Nos vamos ahora a Santa Bárbara, Xuchitepec, que es en la calle principal en donde se ha registrado un incendio estructural. En este momento le vamos a presentar a usted las imágenes de este incendio que se genera en el interior de la República. Y es que este incendio inicia en dos locales y una vivienda. Los bomberos municipales departamentales trabajaron en este lugar por varias horas para así lograr sofocar las llamas, dejando así este incendio estructural, cuantificables pérdidas, las cuales ascienden a 500 mil quetzales. Se desconocen las causas que originaron este incendio. Afortunadamente no se reportan personas heridas. Sin embargo, ya se da una cantidad de los daños materiales y los cuales ascienden a 500 mil quetzales. Esto recuerde que consumió dos locales y una vivienda. Y el temor de las personas locales de que esto pudiera continuar a los comercios o viviendas aledañas. Afortunadamente se logra controlar este incendio y sucedió en Santa Bárbara, Xuchitepec, en la calle principal, 500 mil quetzales en pérdidas. Bueno, y hablando de incendios, ya tenemos actualización informativa acerca de los incendios que están ocurriendo en distintos puntos. Ahora vamos a irnos hacia Retaluleu, en donde nos ha llegado información muy oportuna de lo que ha ocurrido. Un incendio se registró precisamente en una vivienda situada en el cantón Morazán del municipio de Nuevo San Carlos, en el departamento de Retaluleu. Y esto, la causa de este incendio, aparentemente, fue un cortocircuito. Por cierto, las pérdidas se estimaron en más de 60 mil quetzales y los habitantes de esta vivienda se salvaron de morir quemados. Entre ellos había un niño de cuatro años y un bebé de apenas meses, en donde ellos estaban habitando. Afortunadamente, afortunadamente, pues, se salvaron. Pero queremos compartir con ustedes una entrevista en donde nos dan a conocer algunos detalles acerca de esta situación que se generó en Nuevo San Carlos, Retaluleu. Escuchemos. En el municipio de Nuevo San Carlos, en el cantón Morazán, dos unidades contra incendios se destacan a ser mencionado al lugar. Efectivamente, pues, se les hizo el llamado sobre un incendio estructural. Al llegar, pues, se verificó la información, en el interior de una vivienda, en una habitación agarraba fuego, por causas que se desconocen. Efectivamente, pues, se hace la utilización de alrededor de 2.500 milones de agua para soportar incendios, por lo cual, pues, amenazaba con esparcirse a las viviendas aledañas. Se desconoce la causa. Hasta el momento, pues, estamos terminando de determinar la situación. Todo lo que sucedió, pues, será en breves, cuando tengamos ya la información, para poderse la traiga. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Marino Imael Raimundo Loll. ¿Cuántos años? De 29 años. Aquí, mire usted, que la verdad, no sabíamos lo que iba a pasar y suceder, ¿verdad? Entonces, estando en el negocio, se oyó un estrueno de electricidad y cayó fuego hacia la casa y empezó a agarrar fuego todo. Ya no pudimos entrar y rescatar casi nada. Todo se quemó y perdimos demasiado. Pero yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida, ¿verdad? Porque es propósito de él, nada pasa si él no lo permite, ¿verdad? ¿La casa es de ustedes? No, la casa es alquilada y, pues, esa es la pena que yo tengo. Los dueños, ¿qué van a decir? ¿Sus pertenencias se quemaron? Todo, no quedó nada, varón, gracias. ¿Dónde inició el fuego? En la parte de arriba. ¿De la cocina? De los cuartos. De los cuartos dormitorios. Nada que ver del negocio, de la venta, porque todo se... ¿Qué tipo de venta tenían ustedes? Venta de pollo. ¿Frito? Sí, pues, frito. ¿Pollo frito de carreta? De carreta, sí, pues. ¿Cuántos vivían o cuántos...? Cuatro nada más. ¿Quiénes son? Mi esposa y mis dos hijos pequeños. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Sharon Pamela Pérez Roblero. ¿De cuántos años? De 23 años. ¿Y sus hijos? Ella era la que estaba ahí afuera con mis hijos. Y cuando vimos la exposición, ¿verdad? ¿Qué edad tienen sus hijos? El primero tiene cuatro años y el segundo dos meses de nacido, gracias a Dios que no estaba dentro. ¿Se atemorizaron ustedes? Ah, sí, demasiado, porque no es juguete, ¿verdad? Juego los momentos de tristeza, dolor, porque de ver cómo ardían las cosas, ¿verdad? Porque nos ha costado demasiado. ¿Cuánto estima usted las pérdidas aproximadamente? Ah, unos 60, porque tenía dinero en caja, tenía mis camas que acaba de comprar. Y todavía las debo, ¿verdad? Pero yo sé que yo voy a ver cómo las pago. Se dice que los vecinos lograron sacar con vida a sus caminas. Gracias a Dios sacaron lo más peligroso, que eran los cilindros de gases, porque hubiera hecho más grande la explosión. Se termina quizás nuestra vida, ¿verdad? De todos los seres humanos, pero gracias a Dios que había gente que nos ha apoyado siempre y sacaron lo más peligroso. Y gracias a Dios todos estamos bien, ¿verdad? Mi familia, vaya las cosas se perdieron, pero yo creo que va a haber gente que Dios los va a iluminar, les va a tocar la vida, el corazón. Nos puede ayudar con lo poco que ellos puedan. Muy bien. Pues vea usted, esta es la lamentable situación que ocurrió en este sector de Retaluleu. Por supuesto, nosotros queremos agradecerle a Mario Tumín por este reporte que nos ha enviado de inmediato para que usted esté al tanto de lo que ha ocurrido en las últimas horas en todo el territorio nacional. Es por ello que nosotros le presentamos estas actualizaciones informativas. Así es que gracias a Mario Tumín. Mientras...